¿Qué fue de Concha Duende la que salía en el programa Incógnito de Facundo? ¿Te acuerdas del programa que tenía Facundo titulado Incógnito? Ahí existía un personaje que se llamaba Concha Duende. ¿Qué fue de ella? No te preocupes, aquí tenemos toda la información. El verdadero nombre de Concha Duende es Marisela Arriola. A pesar de ser conocida por su papel en el programa, muchos se preguntaban acerca de su vida fuera de las cámaras. Y es que a diferencia de Facundo, quien continuó con una exitosa carrera en televisión, Marisela no se lanzó de lleno al mundo de la actuación y se mantuvo como una actriz ocasional. Aunque muchos fans creen que Concha Duende pudo haber tenido potencial, la actriz solo se dejó ver en algunos de los episodios Incógnito al lado de Facundo. Y por otro lado, algunos internautas afirman haberla visto en las calles de la Ciudad de México e incluso aseguraron ser vecinos de ella. Sin embargo, la información sobre su vida fuera de la pantalla sigue siendo escasa y parece haberse mantenido alejada de la atención pública. Oye, llegó el momento que me cuentes cuántos años tenías cuando el programa Incógnito pues estaba televisado. Ah sí, lo dejas por acá en los comentarios y me dices desde qué ciudad me ves. Ahora vamos con más información. Pero esto no termina ahí, pues la curiosidad sobre el paradero de Concha se intensificó después de que Facundo Gómez, nombre real del comediante, durante una entrevista en el programa Me Caigo de Risa, revela algunos detalles sobre la experiencia de trabajar con Marisela. Según el conductor, grabar con ella era una tarea desafiante y agotadora. El comediante compartió que el día que le tocaba ser Jaime Duende tenía que estar dentro de una botarga durante todo el día, lo cual resultaba incómodo y complicado. Facundo incluso llegó a calificar a Concha Duende como la peor actriz del universo. Explicó que las tomas tenían que repetirse hasta 12 veces debido a que olvidaba el guión y a pesar de que se le entregaba con un mes de anticipación. Aún así, después de todas estas dificultades, Facundo admitió que Marisela interpretaba también el papel que resultaba imposible reemplazarla. Las revelaciones del conductor generaron dudas sobre si Concha Duende podría regresar en algún momento para colaborar nuevamente con Facundo, por lo que los seguidores del programa esperan que el carismático conductor busque a la actriz, al igual que lo hizo en el pasado con Changolón, otro personaje emblemático del show. El enigma de Concha Duende persiste, dejando a los fanáticos con la esperanza de que algún día Marisela Arriola vuelva a la escena y comparta detalles sobre su vida después del incógnito. Mientras tanto, el legado del programa y sus personajes continúan siendo recordados con cariño por una audiencia que añora la época dorada de la comedia televisiva. Amigos, llegamos al final de este video. Ahora ya sabes un poco más sobre lo que sucedió con Concha Duende y obviamente veremos si sale más información porque aquí te la tendremos. Yo soy Karen Casillas y aquí nomás la mejora.